¿Cómo están? Les saludamos en este jueves 10 de agosto del año 2023 desde el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile en esta lluviosa mañana de jueves en la zona central del país. También a través de la red de radios que piensan, nuestras radios amigas, cómplices a lo largo del país y por supuesto también a través de las frecuencias de Uchile TV en todas las regiones de nuestro país. Bueno, vamos al comentario porque es muy importante, es súper importante que las ciudades no tengan sólo una dimensión operativa sino también patrimonial, lo cual incluye a la memoria. No es lo mismo andar por una calle cualquiera que tiene un pavimento cuyo único propósito es el tránsito de los vehículos o una acera cuyo único propósito es el tránsito de las personas y que esos lugares no nos recuerden por qué es que son así, qué ocurrió antes. Pero esto se entiende no sólo respecto a los acontecimientos políticos porque sería una manera muy reduccionista de verlo, sino también a hechos de toda índole que han ocurrido en el pasado y que configuran el lugar donde transcurren hoy nuestras vidas. En ese sentido no hay ninguna diferencia o no debería haberla en que los espacios públicos de una ciudad como Santiago o de una comuna como Santiago recuerden a los pueblos originarios, a los conquistadores, a la independencia, a la guerra del pacífico, a artistas, políticos, militares o a víctimas de la dictadura. La diferencia entonces radica en la reacción. Lo específico de lo ocurrido con la propuesta ayer aprobada por la Municipalidad de Santiago es que alude a víctimas de la dictadura. Personas asesinadas a quemarropa por agentes del Estado mientras caminaban por la calle a pocos meses del término del régimen, como ocurrió con Yecarnegme entrando por General Búlnese desde la Alameda un 4 de septiembre de 1989. Figuras fundamentales de la danza y por lo tanto de la cultura chilena, como el exdirector del ballet nacional chileno de la Universidad de Chile, Patricio Wunster, o como la arquitecta detenida desaparecida Ida Vera Almarsa. Los lugares elegidos para el nombramiento de los espacios públicos no son arbitrarios. En el caso de Necme y Vera, ahí mismo, donde fueron asesinados y secuestrados. En el caso de Wunster, ahí mismo, frente al Centro Espiral, fundado por él, al volver del exilio, junto a quien fuera su esposa antes de que ella lo fuera de Víctor Jara, Joan Turner. Como es incómodo decir que la resistencia a este anuncio se debe a que hay personas y sectores que no quieren que se recuerden los horrores de la dictadura en los espacios públicos, se levantó el argumento lateral de que los vecinos no habían participado en la toma de la decisión. Es decir, un impecable argumento formal de profundización de la democracia en la toma de decisiones sobre los espacios públicos. Pero la famélica protesta, realizada ayer en la calle Namur, evidentemente pauteada y en donde había más periodistas que vecinos, exhibió en sí misma la debilidad del argumento. Porque resulta que, primero, la municipalidad sí siguió los procedimientos formales de participación e incluso estuvo disponible a modificar alguna decisión, como en el propio caso de Namur. Segundo, la comunidad tampoco fue consultada antes sobre los espacios que aún existen en la comuna de Santiago y que recuerdan a partícipes de la dictadura, como la estatua frente al teatro municipal del alcalde Patricio Mekis, pariente del concejal Santiago Mekis, quien era el principal detractor que otros espacios de la comuna recordaran a las víctimas del régimen sin recordar, o sin mencionar, o sin hacer explicitación de que hay una estatua de un pariente de él que participó de la dictadura frente al teatro municipal. Y bueno, porque en general, y al fin y al cabo, es extraño que se reivindique la participación ciudadana justo y solo para este caso, y no como una orientación general del proyecto político de quienes la invocan. Es decir, si se invocara la participación ciudadana como una conducta permanente de aquellos partidos, otro gallo cantaría en Chile. Tanto mejor sería que los vecinos de la calle General Bulnes supieran quién fue el General Bulnes, una figura muy importante en las décadas de la fundación de la República. y por qué hay una calle que lleva su nombre, o que supieran que Namur es la capital de la región Balonia Bruselas de Bélgica, un lugar muy bonito, pero que poco y nada tiene que ver con Chile. Mucho mejor, entonces, es que se sepa que en aquellos lugares donde transitamos y transitaremos, se nos recuerde que alguna vez se violentó gravemente a compatriotas avasallando el Estado de Derecho y los Derechos Humanos.